Delay, retraso. El delay es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación o retraso modulado de una señal sonora. Los parámetros principales de todo delay son, retraso o delay time, es el tiempo que tarda en reproducirse un eco o repetición del sonido original, suele medirse en milisegundos o estar sincronizado con un tiempo. Retroalimentación o feedback, es la cantidad de veces que se repite la señal sonora o eco, su valor es en porcentaje, puede ir de 0 a 100%. Fórmula para calcular la velocidad de las repeticiones del delay, es muy importante ajustar la velocidad de las repeticiones del delay con la velocidad de la canción con la que estará interactuando, esto para que exista sincronía entre la velocidad de la canción y la secuencia de repetición del delay. La fórmula que nos permite determinar el nivel de delay time en una canción conociendo la velocidad del tema es, en donde gpm es igual a golpes por minuto, r es igual a 1 si el retraso es en cuartos, r es igual a 2 si el retraso es en octavos, r es igual a 4 si el retraso es en dieciséisavos, etc. Veamos un ejemplo, supongamos que estamos trabajando con un tema musical que tiene un beat o una velocidad de 120 golpes por minuto. Deseamos entonces agregar un delay a una guitarra para que se sincronice con cada octavo de compás. Teniendo esta información simplemente sustituimos los datos en la fórmula, quedando entonces realizando la división obtenemos un resultado de 500, este es el resultado de nuestro nivel del delay time. Escuchémoslo entonces. En el caso de que nuestro efecto de delay sea estéreo, será conveniente aplicar al canal izquierdo del delay time el valor del resultado de la fórmula y en el canal derecho del delay time un valor que sea, por ejemplo, el doble o la mitad del valor de la fórmula, para que nuestro efecto tenga una espectacularidad en estéreo. Fórmula del delay time el resultado de la fórmula y en el caso de que nuestro efecto de delay no tiene una espectacularidad en estándar. Gracias por ver el video